Sembrando la semilla del amor en ministerios personales. Avanzar. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Me alegra bastante poderles acompañar una oportunidad más. Hoy en el marco del mes sobre la concientización con la drogadicción tenemos un tema especial. Gracias al doctor Frank Henius, director de Ministerios de Salud de la División Interamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El título es La drogadicción, una plaga en crecimiento. ¿Qué puede hacer la iglesia? Iniciamos con una historia. Noé se encontraba en una situación muy indigna, bebiendo hasta perder el control de sí mismo. Se desplumó en medio de su tienda completamente borracho. La historia termina en maldición para Cam, los cananeos. Sin embargo, la historia de Noé no es la única historia de tragedias, tanto dentro como fuera de la Biblia. Así es que se nos recuerda hasta qué punto el uso indebido de las drogas ha llevado a desastres familiares, tribales, generacionales e incluso entre naciones a través de los siglos. Aunque los productos adictivos y psicoactivos han existido desde hace mucho tiempo, la plaga de la droga nunca ha sido tan universal. Tan solo en los Estados Unidos, el Instituto Nacional de la Salud informó en 2010, el abuso del tabaco, el alcohol y las drogas ilícitas cuestan caro a nuestra nación, que necesita más de 340 mil millones de dólares al año en costos relacionados con la delincuencia, la pérdida de productividad en el trabajo y la atención de la salud. La Organización Mundial de la Salud informa también el consumo excesivo de alcohol, que causa 2,5 millones de muertes cada año. El tabaco mata a más de 5 millones de personas cada año y es responsable de una de cada 10 muertes de adultos. Al menos 15,3 millones de personas sufren de trastornos relacionados con el consumo de drogas. El 25 de junio de 2020, la Oficina de las Naciones Unidas para la Lucha contra las Drogas y el Delito indicó en su Informe Mundial 2020 que, en 2019, 35 millones de personas en todo el mundo han sufrido trastornos relacionados con el consumo de drogas, mientras que solo una de cada 7 personas ha recibido tratamiento. Así que según este informe, 269 millones de personas consumieron drogas y estas en todo el mundo en el año 2018, un 30% más que en 2009, mientras que más de 35 millones de personas sufren trastornos relacionados con el consumo de drogas. En el resumen del informe leemos A pesar de los peligros conocidos, el consumo de drogas persiste y en algunos contextos, prolifera. En 2019, unos 275 millones de personas consumieron drogas. Para 2030, los factores demográficos pronostican que el número de consumidores aumentará en un 11% en el mundo. Gadawali, directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas para la Lucha contra las Drogas y el Delito, dijo En todo el mundo vemos que los riesgos y las consecuencias del consumo de drogas se ven agravados por la pobreza, las limitaciones, las pocas oportunidades de educación y empleo, la estigmatización y la exclusión social, lo que a su vez contribuye al aumento de las desigualdades. Una vez dicho esto, ¿qué puede hacer la iglesia? Es una pregunta importante que debemos hacernos. Nuestras congregaciones pueden convertirse en un oasis para las almas que están sufriendo y para las familias en peligro. Sobre todo, la espiritualidad y los valores morales parecen ser un valor arte eficaz para impedir que los jóvenes empiecen a adoptar prácticas nocivas. Pero los esfuerzos de la iglesia pueden ser contraproducentes. Esto si no se implementan teniendo en cuenta los errores del pasado. La iglesia adventista no escatima esfuerzos para mantener alta la sensibilización contra la adicción a las drogas. Apartando incluso cada año el mes de mayo como mes de sensibilización contra las drogas mundialmente. Sin embargo, las estrategias deben actualizarse. Hemos de aprender de los errores del pasado y así adoptar buenas prácticas. El Khan Academy recordó que los programas de más de 20 años de duración en escuelas, iglesias y grupos de jóvenes no habían dado resultados. Sin embargo, el papel de la familia, también el papel de las escuelas, de las iglesias y grupos sociales favorables en la prevención de adicciones está comprobado. Según este documento, en las familias en las que los padres participan en la vida social de los niños, por ejemplo, cuando se estrechan los lazos familiares, cuando los jóvenes se benefician del apoyo de la familia, cuando el hogar es un refugio para el joven, cuando los jóvenes participan también en el tema de decisiones en la familia y cuando los padres de esta manera establecen expectativas claras, alcanzables y consistentes y son benévolas, la proporción de jóvenes que se lanzan a la droga se desmorona. Permitir a los jóvenes contar con apoyos sociales, favorables, tener acceso a los recursos necesarios para su desarrollo como la educación, la salud, las recreaciones libres de sustancias nocivas, son otras tantas defensas contra la droga que deben considerarse y, por supuesto, ponerse en práctica. El programa de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Juventud Viva, abarca maravillosamente los diferentes aspectos de estas constataciones y las integra con recursos para la educación de los jóvenes y su desarrollo personal. El pueblo de Dios es instruido en todas las enseñanzas que conducen a una vida abundante. El espíritu de profecía nos dice que la templanza consiste en abstenerse del mal y ser moderado en el bien. La Biblia nos da el camino a seguir cuando se trata de hacer frente a los productos adictivos. Encontramos distintos pasajes, por ejemplo, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Proverbios 21 No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23 No te juntes con los bebedores de vino. Proverbios 23 20 No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no amigo de contiendas, no codicioso de ganancias deshonestas. Tito 1 a 7 ¿Y cómo dice Pedro? Sed pues sobrios y velad en oración. Primera de Pedro 4 a 7 De esta manera, estaremos ayudando a aquellas personas que se encuentran en adicción. Recuerden que tenemos un llamado y que Dios espera que nosotros actuemos. ¡Avanzad! ¡Avanzad!